Bueno, aquí estamos con Nacho, vamos a comentar el inicio de los play-offs de Euroliga. Buenas tardes Nacho. Muy buenas. Bueno, pues hoy martes, cuando este vídeo se publique, pues ya habrán terminado los partidos de CSKA Moscú contra el Kim Ki y del Panathinaikos contra el Real Madrid. Así que vamos a hacer un comentario así por encima, aunque hicimos algo la semana pasada sobre los play-offs también de Euroliga, pero bueno, como empiezan los partidos, pues vamos a ver qué dice la prensa. ¿Tú qué opinas Nacho del CSKA Kim Ki? A ver, yo creo que el CSKA va a pasar por la tele al Kim Ki, que no va a ser nada ni medio igualado, es decir, que van a ser un 3-0 y una media de más 20 en estos partidos. ¡Joder! Sí que tiras alto. Sí, sí, es que me parece que están a años luz de un equipo de otro y vamos, si es que el Kim Ki ha sido poco más que Césped este año y a mí francamente no me gusta nada el juego de... Venga, pues me la juego todo a tener un tirador, que se las chute absolutamente todas y se vaya a 28 puntos por partido. Pues vaya una tristeza de juego, me gusta mucho más el juego colectivo, que sí que puede tener un par de bases o de piezas clave, pero es concho, que todo suma, como es el CSKA. Sí, de hecho en las apuestas lo tienen bastante claro también. Vale, pues vamos a lo que nos interesa, ¿no? Que realmente el panatinaico Real Madrid. Pues a ver, yo en el partido de hoy creo que va a ganar el Madrid, por poquito, o sea, creo que va a ser un partido bien ajustado, a tanteo bajo, como probablemente quiera Tabi Pascual, pero que gana el Madrid al final de 6-8 puntos. Los entornos de Euroliga dan al Real Madrid como favorito ante Panatinaicos. A ver, que por aquí es poco más, porque... Anda, mira, habla Zidane, la Liga en tres semanas y Euroliga, Panatinaicos y Real Madrid. Sí, pero o sea, nos meten una noticia de fútbol aquí, es que... Claro, hombre, es que es el marca. Vaya tela. El dueño panatinaico, a sus seguidores, no caigáis en provocaciones deliberadas ante Real Madrid. Este es un provocador nato, ¿eh? Sí, claro, hombre, a ver, tened en cuenta que se hizo adulto en la época en la que los griegos eran dueños y señores del baloncesto europeo y hacían y deshacían los altojos, lo que implica que ahora que no es así, pues les jueces. Pues sí, eso parece. Y bueno, pues... ¿Quién crees que puede ser jugador del partido? Vamos, vemos clarísimo. Hombre, tiene que jugar bien antes de irse, ¿no? Claro, claro, ahora cuando se distinguen a los hombres de los panes de molde, ahora es cuando yo creo que va a dejar claro de qué pasta está hecho. Y este chaval es un ganador nato, es otra cosa, diferente a lo que vemos habitualmente. Vale, pues vamos a por el siguiente partido. Mañana se estrena Baskonia contra Fenerbahce. Siete y cuarto a la tarde. Pues... si bien doy como favorito a Fenerbahce, para que pase, yo no creo que vaya a pasar con un 3-0 ni mucho menos. Pero más bien será un 3-1 o casi seguro un 3-2. Yo creo que va a ser una eliminatoria en la que va a ser clave el factor cancha, pero entre otras cosas porque no veo que ninguno de los dos equipos sea capaz de ganar dos partidos seguidos. Es decir, que mañana ganará Fenerbahce, siguiente partido Baskonia, así. Fenerbahce-Baskonia, Fenerbahce. Bueno, a ver, estaría bien, ¿no? Joder, que estos lleguen a 5. Estaría mejor si al final gana el Baskonia, pero así tampoco estaría mal. Pues sí. Y nada, puedo ir terminando. Así el repasito. El siguiente partido mañana sería Olimpia-Costal-Giris. Pues hombre, yo creo que ya dije la semana pasada que a pesar de que le había ganado el Fenerbahce en la última jornada de la Liga a Olimpiakos, yo creo que aquí Olimpiakos va a imponer su ley y va a decir que la Final Four es territorio suyo y los play-offs también son para equipos que están acostumbrados a esto y pues no sé si dije un 3-0 o 3-1, pero estoy más cercano al 3-0 de Olimpiakos. Que no va a ser la pasada por la piedra de Cheska a Kinti, pero sí que lo veo bastante con capacidad para ganar los 3 partidos que viven hoy y ya. Muy bien, pues muchas gracias Nacho. El próximo día más y mejor. Muy bien. Chao, chao. Chao.